Serafín Serafín llegó y ya vino Por consejo con su padre Bien dispuesto armó un equipo Tan pelada no le sabe Serafín llegó y ya vino Por consejo con su padre Bien dispuesto armó un equipo Tan pelada no le sabe Con mente sabía, fuerte en palabra Para el que intenté traiciones matar De acordarse pegó un trago para un nudo en la garganta Había frío sin cómica Buscó un sol pa' calentarse Penso en sus adentros A su viejo no fallarle Vicente yo bien presente Pronto te veré en tu rancho Mi madre que Dios bendiga Ya extrañaba tus abrazos Dame otro carnal, mi hermana especial Desde aquel lugar pude demostrar La madera de un zambada fabricada en Culiacán Prueba de este alguien me dijo Siempre puro pa' adelante Si ya en paz con los gringos Nada quiero comentarle Comparen mi amistad Fino en tratos más Socios que aquí están Quiero celebrar Cuñado Chavo Félix César Carrillo Sus corridos va a cantar Chavo Félix Gracias.